Sí que somos muy salvados. No hay más que ver a un hombre, punto. Sí. Nosotras tenemos un lado animal, ustedes son animales. Totalmente. Por una vez, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo la teoría de que si a un hombre le dejas un domingo entero solo en casa, se autolesiona. Se hace... Se hace algo, voy a clavar esto, voy a... Siempre se hace daño. Eso de Homo sapiens, no lo entiendo. Homo habilis, de pronto. Pero lo de Sapiens... Lo de Sapiens, estamos en ello, estamos en ello. Pero tú tienes también tu lado salvaje, ¿cuál es el tuyo? Hombre, sí. ¿Sí? Pero ¿qué haces? El lado salvaje... Agullas en la luna... Sí, cuando hay luna llena... Comes carne cruda... La cosa se pone mejor. No, no, bueno. Ya no. Se está imaginando súper salvaje, ¿no? No pienses que pienso cosas raras, pero te he imaginado de repente, bañándote desnuda en el mar, comiendo carne cruda y aullando así tal. Este hombre tiene una imaginación. Pero fíjate... ¿Cambiamos de tema? Sí. Hombre, gracias. Yo creo, fíjate, Shakira, que... Me da la sensación, no sé si tengo razón o no, pero que debajo de esa loba hay una mujer tierna y frágil. Puede ser. ¿Es verdad que estás pensando ser mamá? Sí. No, pero no todavía, no todavía. Porque primero vamos a hacer una gira de conciertos, que me la debo. Ajá. Me la debo a mí misma. Tengo muchas ganas de salir otra vez en la carretera con mi banda y ya están empezando a surgir las ideas de cómo va a ser esta próxima gira. Así que tengo muchas ganas. El año que viene, 2010, gira de conciertos, y luego pues ya veremos. Bueno. Ya tendremos que tener una conversación. ¿Tú y tu chico? Sí. ¿En algún momento? Hombre, sí. Claro, claro. Sería con él, ¿no? Hombre. Dices que el disco está escrito con tus fantasías y las de tus amigas. Ah, sí. Que no sé cómo son esas reuniones, pero he cogido un cachito de loba para imaginar cómo serán esas reuniones entre vosotras. Y dice la letra, analicemos la letra, por favor, amigos, llevo conmigo un radar especial para localizar solteros, solteros, si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos, ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero, pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. ¡Soy yo! Pero, explícame esto. Las mujeres tenéis fantasías sexuales de hacer el amor con el primero que pasa por la calle en plan animal, pero luego son súper fieles. ¿Sí? ¡Ey! ¡Sakira, hombre! No, pero yo lo que creo es que con esta canción he intentado hacer una interpretación un poquito más profunda de la cultura, ¿verdad? Gracias por la música. O sea, perfecto con esto que estoy diciendo. Sí, cada mujer tiene una loba adentro, aunque lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Y eso, y cuando me refiero a loba, me refiero a una mujer que va en busca de sus libertades individuales y de sus propios deseos, y una mujer que no le tiene miedo a soñar, y una mujer que no le tiene miedo a realizarse como persona, como profesional. Ahora mismo me siento muy mujer. Perdona, ha estado con mi lado femenino totalmente. Pero es que los hombres también tienen una lobita adentro. Sí. Uno es más grande que otros, pero... Eso es verdad. Vamos a hablar de tu nuevo videoclip, porque, claro, lo más que hacer un videoclip tan bueno como loba, y dices, bueno, a ver cómo hago yo con el siguiente, ¿no? Para empatar, como mínimo. Este videoclip yo creo que es la primera vez que se va a ver en España. Y, Sakira, yo no sé, yo lo he interpretado, que es una llamada sobre todo a los chicos. Atención a todos los chicos que me estáis escuchando aquí en toda España. Sabéis que cuando vais a tener relaciones sexuales con chicas, ellas le dan mucha importancia a los preliminares, ¿vale? Para que sepáis, porque hay gente que dice, ¿qué? ¿Eso qué? ¿De los preliminares? ¿Eso qué? ¿Yo llevo allí y yo...? No. No, no. Vais a ver lo que son unos preliminares bien hechos. Si no los habéis hecho nunca, como los hace Sakira y el bailarín, es que no sabéis hacer todavía los preliminares. Mirad. Yo hechos mucho, yo voy a tropezar con la misma tierra que lo siento. Si el pensamiento más que será, me contigo nunca es suficiente. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó esta noche? Bueno, bueno, bueno. Lo hecho está hecho. Le has puesto mucha presión a los chicos allá afuera. ¿Eh? Bueno, si no saben hacerlo, no saben hacerlo. Esos son preliminares, amigos. A partir de ahora ya sabéis a lo que vais. La verdad es que ya la etapa posterior, subsiguiente, es el control remoto de la pizza. Eso sí que se lo saben. Es recompensa. Se lo saben, se lo saben. Bueno, oye, estuviste hablando así de cotilleos y tal, estuviste en la inauguración de Obama en enero. Ay, cuéntame. No sé, Obama y tal. Sí, Obama. La verdad, pues me sentí muy feliz, honrada de ser parte de un momento tan determinante de nuestra historia moderna, ¿no? Porque Obama es el presidente de los Estados Unidos, pero creo que en el mundo globalizado en el que vivimos, en los Estados Unidos. vamos, 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 vamos.